¡Vamos! 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 Por enfrente o ven Por enfrente Con enfrente ¡Vamos! 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 ¡Siguiendolos un parque! ¡Vamos! Aparece porque está aquí porque... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Fuera! 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 ¡Entre tantos peregrinos! ¡Peregrinos! Peregrinos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Voguer con dolor! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quedó, no quiero pasar. No quiero pasar. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver si qué pasa. Vamos a ver si sacan un poco. Vamos a pasar el ganoso, señor diablo. ¡No, no puedo! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me la poseen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos respira tú! ¿Me la poseen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! 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 Me tocó Samir, ¿dónde está Samir? ¡SAMIR! 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 ¡Las calancitas para que se vayan mandando! ¡Aaah! ¡Está muy amigo de ella! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, por dios! ¡Eso yo también, tú! ¡No, que te la entregué a... ¡Oye, güey! ¡Ahí está bien, después! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Besos! Bueno, ¿quién pasó? ¿Vas a ver? ¡No olvides! ¡Yo quiero a la gente... ¡Besos! ¡Mesos! 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 ¡Cállense! ¡Ya no le deben a eso! ¡Rutalena! ¡Rutalena! ¡Pesto! 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 ¡Sexto! 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 Oye! ¡Sexto! 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 A ver, ничего! ¡Arre! ¡Arre! ¡Paseado! ¡Arre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí me tocó Manuel! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Manuel! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Ah! ¡Para que te vayas al mandado, papá! ¡Me tocó! ¡Mirta! ¡Cero! 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 ¡Eciro! ¡Fuego! 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 Morrigan, 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 morrigan. A mí no me tocó nadie, ¡qué suerte! A mí no me tocó una persona a la cual yo quiero mucho. No sabía, yo no sabía, hasta ahora me avisaron. ¡Adiós! 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 ¡Ay, Dorita! ¡Ay, acá! ¡Ay, acá! ¡Qué de costa! ¡Yo! ¡Yo! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Cono! ¡Adiós! ¡Qué! ¡Nos, no! ¡Cono! ¡Tono! ¡Cono! 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 ¡Y dejalo! ¡Mamila! 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 No me importa lo que te digas. 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 No siempre te digas, no me importa lo que te digas. No olvides. ...también debe. ...lo." Me metí a la cinta de león. 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 Aparece a la misma, a la misma. ¿A cómo usted le va a creer todas esas mentiras? ¡Puras mentiras! ¿Por qué son mentiras? ¡Ay, como un león va a abrir una jaula! ¡Puras mentiras! ¿Qué es cierto? Vamos a escuchar la tuya. A ver qué armonica me pegó. Pero yo sí traje la tarea. A ver si es cierto, a ver si la tuya es cierto que está mejor que la de ella. Pues sí, es que... Más que dejan de jugar mis piernas. Mi mamá, la otra vez llegaron unos amigos de ella. Y después... Pues me dijeron, ok, invítanos a pasar. No, les dije, no, no. Y luego mi mamá oyó y escuchó y todo. Y luego... Ella me dijo, no te metas con mis amigos. Déjalos pasar. No, atiéndanos como se debe. Luego me dijo, traíles unas cervezas. Y luego ya fui al refrigerador y le grité, ¡Madre, sólo hay una! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, profesor? A ver... El chido va a quedar expulsado, porque ese es mal ejemplo para los demás alumnos. No te vayas chido. No no chido. Chucha. Espérate perra. Ya te lo pide muy bien. Y tú vas a quedar a barrer todo. Porque eres el más trabajador de todos. Ay. Ay ya. Oye papito. Vengo a la ligación. ¿Qué pasó? Es cierto que andas diciendo que nos pensamos de boca a boca. No, no, no. Me dijo el director. No. 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 Entonces hay que cuidarnos más porque ya nos vieron. No. 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 ¡Tropicosa! ¡Trupale! 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 ¡Muy bien! ¡Yme cayó una! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Basta! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡El que mala! ¡El que mala! ¡Muchas locas! ¡Muchas locas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!